Hola otra vez, y bienvenidos a esta parte 5 de la serie de videos denominada Construcción de un observatorio personal. Y antes que nada, como siempre, quiero agradecer a todos aquellos que se han suscrito al canal, y para aquellos que vienen llegando por primera vez a mi canal y llegaron directamente a este video, pues les aconsejo que vayan a mi canal a nombre de mi nombre, Gerardo Robles Gil Sánchez, y vean la lista de reproducción de los videos, en particular esta serie de videos, ya que este es el número 5, para que puedan verlos desde el principio y tenga más sentido lo que van a ver. Bueno, pues sin más preámbulo, en este video vamos a terminar de construir los pendientes del observatorio, lo vamos a pintar, y en lo que llega el motor más potente, ya lo conseguí, ya lo ordené, a ver cuánto tiempo tarda en llegar. Mientras tanto, bueno, vamos a avanzar en todos los detalles que están pendientes, y espero que para cuando terminemos este video ya haya recibido el motor y lo pueda instalar, para poder hacer pruebas con el observatorio. Así que vamos a ver qué tal. Bueno, en un momento regreso con ustedes. Bien, pues aprovechando uno de los aros que tuve que repetir de la base del domo, tomé las medidas y lo corté, y le soldé los dos tramos rectos a 90 grados, para poder cerrar las esquinas de lo que es el observatorio al círculo del domo, a la base del domo. Y como se puede apreciar ahí, con unicel de 4 centímetros de espesor, lo voy a rellenar, y posteriormente lo voy a cubrir con lámina, y a la hora de ponerlo, montarlo en el observatorio, bueno, lo voy a sellar con silicón para evitar cualquier transminación de agua. Bien, pues esta es la hoja de unicel, era de 2.20 por 1.10, y de ahí estoy cortando las esquinas. Para cortarlo utilicé un exacto, una navaja cúter, y ahí está presentado, luego para fijarlo usé ángulos y tornillos, ahí está nada más presentado, así que ahora voy a hacer las otras tres esquinas, y ahora lo estoy forrando con una cinta de aluminio, posteriormente le puse lámina de aluminio. Ahora lo que estoy haciendo es cerrar lo que es el faldón del domo, esto pensaba hacerlo una vez que subiera el observatorio a la azotea, pero como no sé cuánto tiempo va a tardar en llegar el motor para poder terminarlo, y hay mucho polvo aquí, entonces es necesario sellarlo para que pueda hacer las pruebas con los motores y todo lo que necesito. Entonces voy a forrar todo el faldón, en este caso estoy utilizando una remachadora manual, y bueno, así es como quedó, ya está el faldón puesto. Ahora lo que estoy haciendo son las manijas para poder abrir y cerrar las puertas, entonces utilizando el alambrón que me sobró del aro para el sistema de rodamiento, pues estoy haciendo las jaladeras de las puertas. Bien, esa es la parte interna del domo, y para evitar todos esos reflejos que se ven, lo voy a pintar con pintura negro color mate, pero antes de eso es indispensable lijar el aluminio, luego ponerle primer primer, y después ponerle la pintura. Muy bien, pues esta es la puerta abatible de la compuerta del domo, la parte de abajo. Lo estoy poniendo con solera esos refuerzos, ya que tengo planeado instalarle un panel solar que va a ser el que va a recargar la batería con la que opera el motor de la compuerta del domo. Entonces sobre esas tiras de solera es donde van a ir los agujeros que soportarán el panel, ya que la hoja de aluminio, pues es muy delgadita. Muy bien, pues vamos a empezar por poner el primer, ya volví a quitar el sistema de rotación para poderle poner el primer. Estoy aplicando primer en todo el domo, y ahora vamos a pintarlo de color negro mate, va a llevar varias manos. Ahorita, apenas es la primer mano. Y ahora vamos a pintarlo de color negro mate, va a llevar varias manos. Y ahora vamos a pintarlo de color negro mate, va a llevar varias manos. Observatorio, estoy pintando el color de la casa, ya que me comprometí con el dueño que lo iba a pintar del mismo color de la casa para que no resaltara mucho. Así que bueno, no es un color que a mí me guste mucho, pero bueno. Bien, pues ya quedó lo que es la construcción del observatorio, ya quedó pintado. Lo único que está pendiente es pintar la parte externa del lomo, pero eso lo tendré que hacer hasta que lo tenga que desarmar para subirlo a la azotea, pero todavía falta para eso. Bueno, ya recibí el motor finalmente, así que bueno, vamos a instalar el motor y a ver qué tal queda. En un momento regreso con ustedes. Bien, pues este es el motor original que traía, como pueden apreciar el motor es demasiado pequeño. Y bueno, para diferenciarlo, pues este es un motor redondo. Y tiene una fuerza de torque de 300 newtons. O sea, puede levantar hasta 30 kilos. Este es el motor nuevo, la diferencia es cuadrado. Y la caja de engranes es mucho más grande y tiene un torque de 900 newtons. O sea, este puede levantar hasta 90 kilogramos. Así que espero que sea suficiente. Es ligeramente más largo que el original. Espero no tener problema para montarlo. Lo que sí es que voy a tener que hacer un nuevo soporte, ya que no coinciden los hoyos para fijar el motor al soporte. El modelo original lleva tres tornillos, este lleva cuatro. Y este es cuadrado y el otro era redondo. Así que voy a tener que mandar a hacer el soporte. Mientras tanto, pues voy a reinstalar los motores del sistema de rotación del domo. Ahí ya está instalado. Ahora sí ya está bien fijo. Espero que ya no tenga problemas con la medición del domo. Ahora voy a aprovechar y voy a utilizar estos switches limitadores. Los voy a instalar a ambos lados de la compuerta para que cuando la compuerta llegue a su posición de completamente abierto pare el motor y así mismo cuando cierre la compuerta, cuando llega a la posición de cerrado, también pare el motor ya que de lo contrario puedo dañar la caja de engranes de los motores. Ya está switches limitadores. Son unos switches que encarga a través de Amazon. Están hechos de aluminio y tienen dos conexiones, una de lo que le llaman NC y NO que por sus siglas en inglés significa normally open NO o normally closed NC lo que quiere decir es que si uno lo conecta al normally closed cuando el botón está fuera el switch está cerrado o sea hay continuidad en la conexión y cuando se presiona el botón se abre el circuito y deja de pasar la corriente y lo mismo bueno lo opuesto ocurre cuando se conecta en el normally open quiere decir que cuando esté el switch afuera no hay corriente porque el circuito está abierto y si se presiona el botón entonces se cierra el circuito y entonces pasa la corriente eléctrica en mi caso lo voy a conectar al normally closed para que esté conectado y a la hora que presiona el botón se corta la corriente eléctrica ya pues este es el diagrama de la conexión para conectarlo en circuito escalera para que al momento que ya está cerrada la compuerta el circuito de abrir quede cerrado para que en cuanto actúe el switch de abrir y cerrar tenga energía eléctrica para poder abrir así que bueno pues ahora vamos a hacer la conexión el switch viene con tres tapas en este caso para mí la conexión que voy a ocupar la más conveniente es utilizarla de abajo entonces ahorita lo que estoy haciendo es conectar el cable al NC que es el normally closed y bien pues una vez que ya tenga conectado los dos switches regreso con ustedes bien pues ya quedaron los dos switches conectados ahora lo que voy a hacer es voy a utilizar este tipo de conectores que se llaman Anderson Paul y lo que hacen es que permiten una conexión muy segura y muy simple muy fácil de conectar y desconectar entonces lo que voy a hacer es que voy a dejar únicamente 12 centímetros de cable del switch le voy a poner los conectores Anderson Paul igual que al cable para poder conectar y desconectar rápidamente en caso de que llegue a tener algún problema si el switch llega a fallar o lo que sea pues nada más lo desconecto quito el switch y no tengo que quitar todo el cableado del DOM entonces estos Anderson Paul normalmente no requieren soldadura pero en este caso como el cable que pude conseguir es demasiado delgado a veces si es muy delgado el cable lo que es la terminal no alcanza a agarrar bien el cable y se puede desconectar entonces para evitar eso voy a poner una gota de soldadura al cable antes de poner las terminales y antes de poner la terminal también puse un capuchón de de goma que es especial también para los Paul Anderson así que aquí ahorita lo que estoy haciendo es poniendo la soldadura al cable voy a poner las terminales utilizando estas pinzas que son especiales para este tipo de conectores entonces insertando el conector con la curva hacia abajo metiendo el cable hasta el fondo se presiona fuertemente a que abrace el cable es importante que el cable no sobrepase el tamaño del conector y bien a pesar de que aparentemente está firme pero de todos modos voy a calentarlo para que la soldadura que pusimos al cable se funda y se suelde a la terminal repito esto normalmente no se debe de hacer no es necesario pero por el calibre del cable si lo fue para mi bien ahora lo que estoy haciendo es ponerle los capuchones a las terminales y estas son las que van a permitir no invertir la polaridad de la conexión de un lado va un capuchón negro y del otro lado va el capuchón rojo y luego se engarzan entre los dos para que quede como una sola terminal y en particular esta marca de Anderson Paul viene con este pequeño perno que se pone en medio de los de las dos vamos a llamarle fundas de los conectores para que se evite que se desplazen o se deslizan ahí estoy poniendo el capuchón de goma y así queda bien pues ya quedó lo que es la construcción del observatorio ya quedó pintado lo único que está pendiente es pintar la parte externa del lomo pero eso lo tendré que hacer hasta que lo tenga que desarmar para subirlo a la azotea pero todavía falta para eso bueno ya recibí el motor finalmente así que bueno vamos a instalar el motor y a ver qué tal queda en un momento regreso con ustedes bien pues ya quedó el motor instalado y los switches limitadores ya están funcionando lamentablemente el módulo original que venía para poder controlar la la compuerta remotamente pues no no funciona aquí pueden ver que cambié la orientación del motor en lugar de estar montado lateralmente con las perillas removí las perillas el motor lo fijé a la parte inferior del soporte y eso evita que el motor esté flotando y aguante la torsión para poder abrir y cerrar la compuerta y como les decía bueno el módulo original descubrí que las baterías que vienen originalmente o sea dos baterías un poco extrañas son de 3.7 voltios cada una y lamentablemente bueno si sumamos los dos las dos baterías 3.7 y 3.7 nos da 7.4 voltios y el motor se supone que es de 12 voltios así que a lo mejor con el peso de la compuerta de fibra de vidrio pues no era necesario mayor voltaje y funcionaba bien pero para operar esta compuerta no puede con la potencia que se requiere del motor así que bueno pues tendré que tratar de llevarla a un taller electrónico para ver si la pueden modificar de tal suerte que trabaje con 12 voltios en vez de con 7.4 mientras tanto pues estaré usando la compuerta con el switch de tres posiciones y ya quedó tanto el sistema de rotación como la compuerta y bueno ahora voy a acomodar todos los cables y fijarlos para que no estén colgando y vamos a empezar a instalar el telescopio para empezar a hacer pruebas bien ahora para cubrir los tablones de madera puse unos tapetes de material tipo foamy de aproximadamente dos centímetros y media de espesor y ahora lo que estoy haciendo es sacar el centro del observatorio para poder poner el pier exactamente en el centro bien bueno ya que esté sacado el centro del observatorio voy a traer la montura y voy a empezar a instalarla dentro del domo y a ver qué tal queda muy bien pues ya finalmente anoche pude mover el telescopio al observatorio así que vamos a ver qué tal estuvo su primera noche ok aquí está el observatorio ya está el mueble la tapa aquí es donde va a estar la computadora y la pantalla y aquí ya sobre esta mesa voy a trabajar voy a barnizar aquí está ahora hoy me toca conectar todo el cablerío otra vez y lo que estoy pensando es que una vez que esté ahí arriba en la azotea voy a tener que recortar aquí porque como esto está suave el telescopio si está no tiene una superficie firme entonces voy a tener que recortar esto pero voy a tener que ser hasta que esté ahí arriba para que porque el observatorio va a estar en otra orientación así que voy a tener que arreglar eso pero bueno para hacer pruebas está bien como está así mismo voy a hacer un hoyo aquí voy a salir un tubo de 2 pulgadas para pasar todo el cableado por debajo del piso para que no haya ningún solo cable aquí que pueda ocasionar un tropiezo o algo en la oscuridad bien pues eso ha sido todo por este video espero que haya sido de su agrado ahora lo que voy a hacer es cablear todo nuevamente instalar la computadora alinear la montura al norte celeste y una vez que esté todo eso terminado regresaré con ustedes para en un nuevo video para mostrarles como quedó bien pues agradezco mucho que hayan llegado hasta este punto de la serie y si les ha gustado pues les invito a que le den like que lo compartan y si no lo han hecho pues consideren suscribirse a este su canal ya que muy pronto empezaremos con la continuación de la serie que tengo de guía básica desde la A hasta la Z donde ya empezaremos con astrofotografía pero bueno mientras tanto les deseo lo mejor que estén a salvo y con salud con este COVID-19 y que Dios los bendiga y hasta la próxima me